En más de política, ayer se realizó el último debate del 2015 entre los tres precandidatos del Partido Demócrata. Y como era de esperarse, Trump y Cis la Economía, la Reforma de Salud y la Seguridad Nacional figuraron entre los temas discutidos, pero para sorpresa de muchos, tras dos horas de debate, el tema de la Reforma Migratoria se tocó de manera superficial. Pablo Gatto desde New Hampshire nos explica por qué en este resumen de lo más sobresaliente del encuentro. Lo siento, se disculpó Bernie Sanders, sepultando de inmediato la controversia sobre el acceso al banco de datos de la campaña de Hillary Clinton. Luego debatieron sobre economía, venta de armas y lucha contra el terrorismo. Clinton afirmó que Donald Trump es el mejor reclutador para ISIS y que el grupo terrorista muestra vídeos de lo que dice el magnate para captar más miembros para su organización, aunque no dio ninguna evidencia. Como era de esperar, cada campaña se dio por ganadora. Yo pienso que Clinton tiene una capacidad muy grande de entender los temas de la seguridad nacional. La cuestión de salarios, de la lucha de la gente trabajadora para tratar de sobresalir. Bernie Sanders sigue en ventaja en New Hampshire con 56%, Hillary ha recortado distancias y está a 42%, Martin O'Malley tiene apenas 1%. Pero a nivel nacional, Hillary Clinton aventaja claramente a Sanders 59% contra 26%. Pero lo que sorprendió es que en más de dos horas de debate, el tema de la reforma migratoria solo fue mencionado de pasada por el ex gobernador de Maryland, Martin O'Malley. Cada uno dio una explicación. Porque los panelistas no la plantearon. Aunque es muy importante para la comunidad latina en este país, les afecta también otros temas más. Primero que estos candidatos han tratado con el tema migratorio más que cualquier otro candidato en la historia de los Estados Unidos. Pero para Agustín Martínez, que vive en Manchester y cada mes envía dinero a su familia a Honduras, no hay excusa, vive en la sombra y dice que quiere dejar de hacerlo. No puedes salir a la calle porque toda la gente te mira mal. Bueno, no toda la gente, algunos, ¿verdad? Y luego no puedes conducir un carro porque también te detienen porque no tienes tu licencia. Este es un estado con muy poca población, apenas un millón de habitantes. Sin embargo, es la primera primaria y quien gane aquí, sin duda, recibirá un importante impulso para todo el resto del proceso electoral. En Manchester, New Hampshire, Pablo Gato, Univisión.